Esta noche, llega el gran final de la serie más impactante, El Shaka. Pues, que corra la sangre, hermanito. Su propia sangre quiso acabar con él. Este no es un asunto de respeto, esto es un asunto de sangre. Luchó contra todo por ser el líder del cartel. Te vas despidiendo de este mundo, cabrón. Y todo llega a su final. ¡Estoy loco! El Shaka, en su gran final, esta noche, a las 8, 7, centro, por Estrella TV. ¡Gracias!